Antonio. Sí, muchas gracias. Hola Marina. Hola Homero. Hola. 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 Hola Ale. Hola, buenos días. Buenos días. Hola Vane, gracias por acompañarnos. Es un honor. Muy buenos días a todos, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos, gracias a los funcionarios y funcionarias del gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, que están aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, pues estamos aquí en este diálogo circular y le doy la palabra a la secretaria de la Fana Frausto para que nos dé su mensaje y a partir de ahí continuamos con el diálogo. Adelante secretaria, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias. Gracias, Toño, gracias a quienes nos acompañan hoy, por supuesto, la subsecretaria, Omar Monroy de, titulada de la Universidad de Administración y Finanzas, Mariana Emery de Circuitos, Festivales y Cervantino, Antonio Zúñiga desde El Helénico para México, porque está haciendo un trabajo territorial muy importante, lo invitamos por eso hoy, Homero Fernández al frente de los pinos y tenemos una invitada muy querida y especial hoy, que es Vanessa Bojor, que es secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gracias, Vanessa, por acompañarnos. Pues un gusto estar con ustedes, compañeros de los medios. Voy a platicarles un poquito de lo que ha pasado desde la última vez que nos encontramos. Se acuerdan que estábamos en Uruapan ese día y pues estuvimos, antes de entrar a ese tema, voy a comentarles sobre el acuerdo del Teatro Jiménez Rueda. Ya está, ya se firmó, se firmó justamente antes de que concluyera el periodo frente a la Secretaría de Hacienda del secretario Arturo Herrera. Aprovecho este espacio para agradecerle todo el compromiso que ha mostrado siempre al sector cultural. El día de mañana es su último día y pues estamos muy agradecidos con él. Desde aquí le mandamos este saludo desde el sector cultural y pues también un saludo con muchísimo respeto también y admiración a Rogelio Ramírez de Lado que entrará como nuevo secretario de Hacienda. Bueno, ahora sí vuelvo a Michoacán. Estuvimos, estábamos en Uruapan en aquel día que lluvioso que la señal estaba difícil, pero fue un día importante. De ahí nos fuimos a Tingambato, en donde está uno de los 16 semilleros creativos de Michoacán. Son en el estado de Michoacán 320 niñas, niños y jóvenes en los semilleros. Y pues en el marco de un convenio que firmamos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hemos estado trabajando en territorio reforzando los temas de cultura comunitaria, por supuesto, en estas zonas. En Tingambato hay una, un semillero muy bello de música tradicional. Hay una, una directora, Rocío, una directora purépecha extraordinaria. Ustedes quizá quienes estuvieron en el, en el concierto de Tengo un Sueño en el Auditorio Nacional se acordarán de ella dirigiendo la orquesta. Estuvimos en, en Urío. Ahí, pues ustedes saben, esta es la fachada de, del templo que se, que se quemó. Es un, aquí estoy con los trabajadores justamente de la construcción y de los restauradores. Desde el día siguiente, el incendio fue el 7 de marzo. Desde el día siguiente, el 8 de marzo estuvo el personal de, de Lina, de Sitios y Monumentos y del Seguro para atender esta, pues, catedral purépecha es, era, era algo excepcional. Dentro de la tradición de la arquitectura vernácula de esta zona, se encuentran separadas normalmente lo que es el templo principal y la capilla dedicada a la madre, que es a la virgen. Y esa capilla se salvó, por suerte, porque tiene, por fortuna no la alcanzó el incendio, tiene, tiene este trabajo que ustedes ven de artesonado muy similar al que se quemó en la, en el templo principal. Eh, lo ven, lo ven todavía en este, en este lugar. Esta, esta capilla, pues, se solicitaron dentro de la reunión, si quieres, regrésate, que tuvimos de casi cuatro horas con las autoridades del Consejo Comunal en, en Urio. Es una comunidad que tiene una, un fuerte, una fuerte organización comunitaria como, como autoridad. Y, eh, pues, eh, como ustedes saben, privilegiamos el diálogo y la escucha. Y con este, con este trabajo, eh, estuvimos hablando de ciertas, eh, pues, particularidades acerca de lo que les importa seguir desarrollando como la preservación de la lengua, de la cultura alimentaria, de la cultura, eh, de la, de la música, de esta zona que, por supuesto, es la pirecua de la literatura. Eh, hay, hay también una, un acuerdo muy importante con ellos de cómo restituir este, pues, este templo, cómo volver a tener un templo en esta misma infraestructura. Los muros se consolidaron y se, se protegieron de inicio. Ahorita con las lluvias está todo protegido para que no se sigan debilitando el trabajo que se tiene de, de, eh, prevención ya en ese sentido es muy fuerte. Y, eh, y por supuesto que contar con las manos locales, porque hay talentos en esta zona en donde se puede trabajar de manera integral en la, no es restauración, porque en realidad desapareció toda esa techumbre, eh, pero sí en, en la restitución de una, de un templo como el que ellos desean, de la mano de el conocimiento que se ha, eh, concentrado sobre todo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque, eh, es, era un, un espacio muy, muy, muy documentado, no se trata de, de imitar o replicar, pero, eh, se está, eh, se tienen ya los trabajos cotidianos también con, con, desde la escuela de restauración, desde las, eh, expertas, sobre todo mujeres restauradoras, de este tipo de, de, de arte sacro, eh, y las manos y talleres locales, por ejemplo, de pasta de caña o de distintas técnicas que se cuentan, con las que se cuentan en Michoacán. Por fortuna, son, son técnicas que, que no han desaparecido. Si ustedes ven este, este, esta techumbre, que, que es justamente de la Capilla de la Inmaculada Concepción, eh, tiene técnica pictórica, eh, pues, que ahora, con otros motivos, por supuesto, pero se hace, por ejemplo, en las peribanas, en el Maca, en otro tipo de, de trabajo, más bien artesanal. Entonces, hay un trabajo de, desde los expertos del INAH con, eh, con manos locales y se está trabajando en este, en este proyecto. También nos manifestaron necesidades que tienen que ver con, eh, con el medio ambiente, con, eh, con la preservación de, de esos maíces criollos y, pues, distintos temas que hemos ido atendiendo con las distintas áreas de, del gobierno federal, eh, de educación, distintas áreas. Eh, después, eh, otro trabajo que se está haciendo desde hace tiempo, por supuesto, en Tierra Caliente, es el de los semilleros y de cultura comunitaria, pero aquí fuimos ya también de la mano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo quiero agradecer aquí a la secretaria Rosa Isela, que, que ha, ha encontrado también una, una resonancia fuerte con el proyecto de cultura comunitaria como una herramienta para la paz, como una herramienta para la construcción de distintos destinos para niñas, niños, jóvenes de las zonas que más nos, nos preocupan y nos lastiman. Ahí, eh, sucedió este fin de semana en Apatzingán el encuentro a partir de, el jolgorio de distintos semilleros, de distintas disciplinas, en, justamente ahí, en el, en el centro de, de Apatzingán, para, participaron cien agentes culturales, hubo, pues, más de veinte actividades como exposiciones, hay una exposición del semillero de fotografía de Jiquilpan, que en, eh, Cianotipia hicieron una, una exposición de esta, esta técnica que parecen, pues, fotos antiguas, hicieron una exposición como si fueran postales de, el general Lázaro Cárdenas y textos de sus abuelos, fue, fue un, por ejemplo, eh, otro, otra presentación de, del fanzine de Cherán, eh, pues, hay, hay trabajo ahí en, en Tierra Caliente de manera permanente, pero no había tenido oportunidad de reunirse, ¿no? En el espacio público, ahí es donde se genera y se regenera la confianza de una sociedad, cuando, cuando tenemos la oportunidad de generar espacios de confianza, justamente con, en, en el espacio público, en, eh, esto fue en, en Michoacán, más adelante estuvimos también en, eh, en Guerrero, en Guerrero, donde tenemos veintidós semilleros creativos de, en, en diez municipios de Guerrero, tuvimos este jolgorio o jornada, dos jornadas de actividades culturales en la comunidad de Ayahualtenpa, este es el municipio de José Joaquín Herrera o Huicantenango, en la montaña media de, de Guerrero. Eh, ahí también tuvimos un trabajo, esta es una zona complicada, eh, de enorme marginación y de una problemática alrededor, eh, grande, eh, ahí tuvimos también asamblea con las autoridades, eh, con el consejo municipal, las autoridades comunitarias, esta, en esta asamblea nos mostraban las necesidades, sobre todo, de, de poder vender sus productos, porque es una, una comunidad de agricultores, entonces no han podido, por cuestiones de inseguridad, vender su maíz, vender su frijol, estamos detonando talleres de palma, de música, estos jolgorios y encuentros sirven para detectar con qué maestros contamos cerca, con qué agentes culturales o en la comunidad o cerca, para que dediquen, eh, cinco días a la semana, a, para que los niños y las niñas en las tardes tengan una manera de, de, desarrollarse a través de, de, de la cultura. Existen, eh, pues, familias, eh, que, que, por cuestiones de inseguridad, por ejemplo, son, eh, un, un grupo importante de mujeres viudas, de niños que no, este, huérfanos, que no tienen a, a sus padres ya, y, pues, nos toca a dar, dar alternativas y trabajar con las demás áreas de gobierno para que tengamos oportunidad de, de dar mejores condiciones. Esto también lo hicimos de la mano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, en el marco del convenio que recién firmamos. Eh, vamos a continuar ahí, eh, los semilleros que se van a generar ahí, eh, serán algunos que tengan que ver también con cierta producción que les pueda ayudar a mejorar su, su economía. Eh, pues, esto, esto es en cuanto a Guerrero. El día de ayer, en, hicimos un encuentro de semilleros que hace tiempo tampoco se reunían, eh, en el, en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Este, este lugar, Tlaxcala tiene una enorme tradición, ustedes, eh, recordarán toda esta tradición de Rosete Aranda, de, de, de títeres, de, de marionetas. Y, en, en Tlaxcala, sobre todo, han proliferado los semilleros que tienen que ver con artes escénicas. Aunque hay algunos muy emblemáticos y fuertes de fotografía, eh, y de otras, de otras disciplinas. Por ejemplo, eh, en el municipio de Zampantepec es una comunidad que, que son, de donde está ese comal que tengo yo en las manos ahí, eh, pues, hacen comales, hacen cazuelas de barro y el, el semillero es de, es de artes escénicas y han hecho sus títeres en barro. Es un, es una cosa muy, muy conmovedora y bella. Eh, lo que está del lado izquierdo son títeres que, que hicieron durante la pandemia, los maestros que están en esa foto iban a, a las casas de los niños, de los jóvenes, dejaban el material y, eh, y pues están, no han parado de trabajar en este, en, en, en esta, en esta zona tampoco. Hay esos dos títeres, uno se llamaba Cedrón y otro se llama Manzanilla porque es un, es un semillero que, que está trabajando también el tema de la medicina tradicional a partir de, 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 de los títeres. Son, son, son semilleros que tienen un compromiso muy fuerte. El de Tenancingo Tlaxcala de artes escénicas, que es muy fuerte, y el de San Pablo del Monte, que es de fotografía, tienen un desarrollo artístico muy grande. Fueron algunos de los fotógrafos que participan en la exposición que inauguramos ayer en la Galería abierta de las rejas de la sede de cultura en Tlaxcala, eh, y, pues estaban asombrados con el trabajo de, de, de niñas y niños fotógrafos. Tenemos, eh, 27 semilleros de fotografía en el país, cerca de, pues, casi 500 niños, 490 y tantos niños, eh, y niñas fotógrafas y fotógrafos. Y aquí están, eh, del lado izquierdo está Jana, está Citlaly y está Marifer, que son niñas que están en el semillero de artes escénicas de Tenancingo, que escribieron una obra muy bella que se llama Las hijas del maíz. Algunos de ustedes tal vez ya la han visto porque se presentó aquí en Los Pinos y cuando arrancaron las caravanas, las misiones por la diversidad cultural de cultura comunitaria, eh, y cuentan, ¿no?, lo que, lo que significa para, para ellos estar en los semilleros. Hicieron unas cartas muy bellas y unos textos muy bellos de las experiencias que les ha dado cultura comunitaria y, pues, les presentamos, eh, en un preestreno, digamos, eh, para ellos que son protagonistas, de el documental Tengo un sueño, que, este, realizaron el semillero de cine de la Ciudad de México. Ahí estaban presentes también el director del documental, maestro comunitario, y las alumnas y los alumnos que lo realizaron. Fue un reencuentro muy bello porque algunos habían coincidido en el campamento, incluso en la misma habitación. Entonces, pues, están muy contentos de, de volverse a ver. Eh, nos acompañó la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar, a quien agradecimos mucho su presencia. Varias y varios presidentes municipales electos, eh, para que se comprometan con este trabajo en tierra. Entonces, bueno, esto, la vida cultural se va recuperando, no solo la comunitaria, que es vital. Aquí, esta exposición que les comentaba, una, una mirada al patrimonio fotográfico, el centro de la imagen. Ustedes saben, el centro de la imagen es un acervo muy, muy importante. Y, eh, uno de los mandatos que tenemos es divulgar lo más posible la obra que, que surge a partir del Consejo Mexicano de Fotografía de, de un grupo de fotógrafos extraordinarios. Se forma este centro y, pues, montamos esta, esta exposición que fue, que tuvo muy, muy buena respuesta y que va a tener más. Y es una invitación también para que, tanto los espacios de cultura tomen, eh, su recinto, como en, en, esta sede y tomen una vida cotidiana más, más clara en Tlaxcala, así como para el público de Tlaxcala, eh, conozca los, los centros culturales que existen en, algunos en la capital del país. Es muy importante que los espacios culturales se sigan abriendo, se sigan con los protocolos, trabajando en la recuperación de este terreno tan, tan, pues, gravemente dañado en época de, de pandemia. Y, por eso, eh, paso al siguiente tema que tiene que ver también con esta recuperación, eh, a partir de los proyectos prioritarios. Como siempre se los he dicho, eh, el proyecto prioritario, eh, Chapultepec, naturaleza y cultura, es un nodo a partir de, del cual se genera y se trabaja con el país. No solamente, eh, tenemos la fortuna de tener este pulmón verde en la Ciudad de México con ahora una proyección de actividades que van de la mano culturales con ambientales, sino un detonador de también un pulmón que pueda, eh, oxigenar la actividad cultural y que sea el punto de llegada y de partida de, eh, de las mejores expresiones culturales. Eh, hemos fortalecido la, eh, la noción de naturaleza y cultura como un eje programático y de, de conciencia en este, a través de este proyecto. Pero, pues, eh, justamente, eh, este proyecto de, de justicia urbana tiene que ver, por ejemplo, con la recién apertura de la cuarta sección. Eh, nos acompañaron algunos de ustedes ahí en, en Santa Fe. Es un espacio que se, que se abre por primera vez. El pueblo de Santa Fe no cuenta con espacios públicos dignos para que, para que las niñas, los niños, los jóvenes, las familias, eh, tengan un lugar en donde puedan, eh, tener un, un espacio seguro y sano para que se desarrollen, eh, pues, las infancias. Y, eh, y esto los va, los va dotando de un espacio así. Por eso hablamos de un espacio de justicia urbana. Eh, inicialmente estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la Sedena, para estar abriendo los fines de semana. Ahorita, en estos cuatro días que, que, que lleva abierto los dos fines de semana anteriores, pues, cuatro mil quinientas, eh, no, perdón. Eh, eh, leí otro, otro dato. Eh, muchas personas ahorita, me dan el dato de cuántas personas ya han visitado, este, la, la cuarta sección de Chapultepec. El segundo día, mil, casi dos mil personas entraron por la puerta de, de la ermita. Y, pues, obviamente, les invitamos y, y les, les, les pido que nos sigan ayudando a difundir que, que está abierta la cuarta sección. Ah, pues, sí, no me, no estaba yo mal. Eran cuatro mil personas que han visitado, eh, este, este espacio con las distintas actividades culturales que ya hay ahí, que están programando las distintas áreas. Eh, pues, le agradezco a la jefa de gobierno, por supuesto, que nos, que nos, que hayamos ido de la mano a abrir esta, esta cuarta sección y estamos continuando con este, con este trabajo. Eh, el, eh, para lograr un alcance nacional desde, desde Chapultepec, se lanzaron varias convocatorias, de las cuales algunas hemos platicado aquí. Eh, se han invertido ciento quince millones de pesos en trece convocatorias para que un conjunto de cuatro mil quinientos agentes culturales, artistas, grupos, tengan, eh, una relación con este circuito cultural nacional que se detona a partir de las, de las convocatorias. Esto, esto es importante porque, eh, porque como si podemos hablar de un punto de partida y de llegada, es un punto de familiarización a partir de la programación cultural que reactiva también la actividad cultural en los, en los estados y que, eh, y que ha habido una respuesta muy, muy importante. Adelante. Eh, hemos, el, el, la convocatoria del circuito nacional de artes escénicas en espacios independientes ha sido una de las más generosas convocatorias y con una respuesta muy positiva, eh, la, los testimonios de las personas, los comentarios que nos dan, eh, en este, en este ejercicio, eh, de, de colaboración, es muy, es muy gratificante. Yo quiero agradecer a Antonio Zúñiga este, eh, este trabajo. Aquí está Antonio para, para abundar en ello. Eh, 140, eh, 140, eh, grupos de artes escénicas han sido seleccionados y 176 espacios independientes participan. Entonces, cruzan el talento local con los espacios independientes que no habían tenido oportunidad de estar abiertos por, por pandemia, por supuesto. Eh, se recibieron 353 proyectos y, pues, no solamente hablamos de las, de las compañías, de los artistas en artes escénicas, sino de los técnicos, de todas las personas que trabajan en estos espacios que recuperan, eh, la, la vitalidad cultural y que tengan la oportunidad en los espacios independientes de ir no solamente recuperando a sus audiencias y un espacio de confianza, sino, pues, parte de su, de su economía que también se, eh, se lastimó. Eh, parte de estas propuestas estarán también en un, en un encuentro aquí en, eh, en Chapultepec, eh, en las distintas espacios de programación de Chapultepec. Ya no solamente son los pinos, que ya es un espacio cotidiano de programación del helénico, sino, eh, los nuevos espacios que estamos programando como la cuarta sección. Eh, aquí, aquí nos, eh, si quieren preguntar más acerca de esto, pues, Antonio Zúñiga nos dará. Y, pues, es una, es una oportunidad para reconocer talento de todo el país y que tenga un eco fuerte también en la capital del país. Muy bien. Eh, Raíz México es, eh, ustedes se acuerdan de, de todo lo que hemos hablado siempre de redistribuir la riqueza cultural, de hacer circuitos culturales en el país. Y esto tiene que ver con esta convocatoria de Raíz México que coordina, eh, pues, el área de festivales y Festival Cervantino con Mariana. Eh, son 18 estados hasta este momento que, que están participando, eh, 761 postulaciones y, eh, beneficiados 974 artistas. En estos números que ven aquí son 281 actividades y 140 municipios participantes. Parte de la convocatoria tiene que ver con esta suerte de caravana, eh, dentro de los propios estados que, por supuesto, ayudan a que se programen las capitales estatales, pero nos importa también que los municipios sean parte de este, de este trabajo. Adelante. Esto, esto es parte de lo que, de lo que ya se está trabajando y que va a continuar también en un encuentro aquí en, en los espacios de cultura de, de, de Chapultepec. Este es el mapa en donde, de los estados que están participando y se están sumando más ya para la siguiente edición, estados que no habían, porque tenían elecciones o por alguna razón no habían participado de inicio y ya se están sumando a este, pues, a este movimiento de circuito cultural a partir de, del proyecto de Chapultepec. Siempre marcamos naturaleza y cultura, eh, visión hacia este, hacia este concepto y bueno, en, en interdisciplina. Adelante. Esto tiene que ver con, eh, con las, eh, con la Bienal de Radio, la décimo tercera Bienal de Radio que se está desarrollando en, en Los Pinos, en donde, bueno, estuvo también, eh, con, con, pues, amenazada por el tema de pandemia de, de ese, de su realización y afortunadamente, eh, se está realizando con enorme éxito, eh, poniendo un énfasis grande en, eh, en la, en la, en la red de, de radios comunitarias de diversidad lingüística. Ustedes saben que aquí, eh, se dictó la, 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 pues, este acuerdo de, de, de Los Pinos para que se convirtiera el año de las lenguas indígenas en el decenio, haciendo una, una política global de todos aquellos que están inscritos, países a la, a la UNESCO en esta convención, que tengamos la oportunidad de profundizar en, en, en políticas públicas que ayuden a que no exista ni una lengua menos. Y este, este tipo de convocatorias, como el de la Bienal, tiene que ver justamente con preservar este, este, legado, esta diversidad lingüística, este espacio comunitario. Las radios comunitarias tienen un papel fundamental en, en las comunidades, en donde, en donde se desarrollan. Y, eh, y pues aquí vamos, vamos de la mano para reconocer a varios, días, mañana, el día de mañana se entregarán estos, estos premios justamente que tienen que ver con, con la Bienal. Eh, y bueno, por último, a qué sabe la patria. Ustedes escucharon de esta convocatoria. Eh, aquí vemos parte de lo que, de lo que se, no solo se vio, sino se probó en estas cocinas de, de Los Pinos. Por primera vez se, se cocinaron, bueno, llegaron una serie de metates, molcajetes, este, las mayoras que estaban a cargo de estas cocinas, eh, recibiendo todos los ingredientes. Y aquí en las cocinas de, de Los Pinos se, se llevó a cabo, eh, primero, eh, la recepción de los quince finalistas de, de la categoría individual. Eh, y ahí fue, fue muy importante porque venía, eh, el jurado era, era conformado por, por, pues, rigurosísimas cocineras, chefs. Eh, ahí, por ejemplo, el, hubo, concursaron, pues, desde moles, sofisticadísimos, eh, esas tortitas que veíamos al, este, antes se llaman tortitas de sufrimiento, que es una, esto es de la izquierda, que es un platillo que solamente se come en, en cuaresma, y, y no, es cuando no se puede comer tortilla o maíz, y entonces se llaman de sufrimiento por esta, esta cuestión, eh, más, más religiosa. Y, bueno, concursaron muchísimos platillos, y lo que gana es algo muy interesante, que es el atole agrio de Ixtenco, y, que es lo que le da el nombre a ese pueblo, a Ixtenco, Tlaxcala, y de todos esos platillos gana, justamente, este, este atole, que es un, obviamente, un alimento sagrado en esta, para todos los rituales en esta comunidad, y en la, en la categoría, eh, de colectivo, se hizo una votación a través de, de las redes, se hicieron cinco, eh, de los cinco finalistas, participaron más de setecientos en general, eh, pues recetas y, y videos, estaba abierto para chefs, para cocineras, y curiosamente, la mayor parte de la participación fue de comunidades indígenas, fue muy interesante esa respuesta, eh, quienes ganan es, eh, un colectivo del Valle del Mezquital, eh, se votó en redes, eh, más de cincuenta mil personas votaron, casi sesenta mil personas votaron, y, y más del sesenta por ciento votó por esta receta, de, pues, un, un animalito que se llama chin coyote, y que estaba relleno de escamoles, y, y bueno, y flor de palma, que es la flor de yuca. Esto, eh, es parte del trabajo de cultura alimentaria, que estamos desarrollando desde Sencali, desde esto lo coordinó la, la dirección general de culturas populares y urbanas, y un reconocimiento a Mardonio y a todo su equipo, porque resultó extraordinario, y es parte del camino que se está recorriendo con el tema de cultura alimentaria, que tendrá su sede aquí, en el antiguo edificio Molino del Rey, eh, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Bueno, ya, perdón, me pasé mucho. Gracias, pero tenemos mucho que compartirlos. Muchas gracias, eh, secretaria. Eh, gracias por toda esta información, y, pues, vamos con las preguntas. Tenemos algunos, algunos que se habían anotado la vez pasada. Entonces, empezamos rápido con Sonia Ávila, de El Sol de México. Sonia, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, nada más por el momento quisiera que nos pudiera detallar más este, eh, contrato o arreglo sobre el Teatro Jiménez Rueda, y realmente en qué quedó, cuáles son los detalles que se lograron conseguir, por favor. Este, eh, se tenía que tener un acuerdo a partir de cual la Secretaría de Hacienda se compromete en que en el nuevo, eh, recinto que se va a desarrollar en esta, en este desarrollo inmobiliario, exista un teatro con todas las condiciones que se requiere, como el que se tenía antes. Entonces, o mejor, por supuesto, y, eh, y en eso consiste el, la carta ya, eh, compromiso de, bueno, el documento que se, que se tiene firmado por parte de la Secretaría de Hacienda. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Gracias, Secretaria. Vamos con, eh, Miguel de la Cruz del Canal 11. A ver si está Miguel. Ahí me escuchan. Sí, Miguel. Ah, qué tal, buenos días a, a todos. Buenos días a todos. Eh, bueno, lo mío es, es una pregunta. Estamos en una época fundamentalmente audiovisual. La fuerza del audio y el video, la imagen en movimiento con sonido es total. Y siento que igual por las condiciones en que no se puede llevar a la prensa, pues de repente el video no está disponible. Yo ayer me llegó la información de Tlaxcala a las 7 y lo único que tenía eran fotos. Entonces, sucede con mucha frecuencia. Y yo personalmente, a, el Canal 11 tiene cámaras, pero a veces que no son todas las que uno quisiera, es, he salido a grabar con el celular y grabar, editar y enviar clips de un minuto, de 30 segundos, de 20 segundos y son infinitamente útiles. Lo que uno sabe que la sube a la red y es la circulación máxima, más lo que puede salir en los canales públicos y los privados que quieran obtenerlo. Pero no siempre se cuenta con esta imagen. Y sé que estamos aprendiendo, pero por ejemplo en la Bienal de Radio había un encuadre amplísimo en el que los oradores parecían sombra. Parecía una columna en sombra. Lo mismo Gabriel Sosa que Alejandra en el momento que aparecieron. Y no se tiene la presencia del orador, como la tenemos en este momento con usted secretaria en cuadrado. Y eso hace que pierda fuerza el mensaje o la declaración rotunda. Entonces, serían para mí dos cuestiones que ojalá se tomara en cuenta. Sé que tiene que ver con el código audiovisual, que no estamos totalmente acostumbrados, que es algo nuevo. Pero sí será bueno que se tomara muy en cuenta, porque me gustaría más ver y disponer de clips de todo lo que sucede. Lo de Nurio, por ejemplo, lo de Tlaxcala, lo que haya, esa capilla, lo que estén trabajando. En clips que aunque sean de 20 o 30 segundos, a mí me hacen viable el comunicado en el medio al que pertenezco. Pero sé que en redes va a beneficiar a todo mundo. Entonces, ojalá es una petición y apunte. Espero que sea pertinente. No, hombre, de lo más pertinente, Miguel. Gracias. Y fíjate que pues siempre llevamos cámara y pues estas cámaras ahora perfectamente pueden, pueden captar estas, estas imágenes que nos dices. Tenemos fotógrafos buenos. Uno, de hecho, de los, el mejor fotógrafo que es prácticamente nuestro, nuestro fotógrafo que nos acompaña a todas partes que empezó como joven construyendo el futuro. Y es un talentazo. Y también con el celular, con los recursos que tenemos, podemos hacer llegar estos materiales. Yo agradezco mucho esta observación. Tenemos seguramente materiales que compartir. Y si te parece, aunque, aunque sea un poquito, pues, pasada ya el día de la nota, pero creo que son cosas de fondo. O sea, lo que se está haciendo es una agenda profunda que no necesariamente se tiene que reportar el día que se hizo porque hay, más allá de la agencia de, perdón, de la agenda de, de, pues, mía como servidora pública, tiene que ver con un trabajo comunitario que se realiza a diario o tiene que ver con una comunidad que tiene desafíos importantes o lo que comentas de la bienal, ¿no? Que, que, que se cuiden estos elementos. Más, habiendo ganado este terreno digital tan grande en la pandemia, contigo en la distancia fue ejemplo de, de cómo lo audiovisual cobró un, un terreno enorme en las artes escénicas, en todo, ¿no? Llegamos a este terreno también audiovisual. Y yo te agradezco que, que lo pongas en la mesa y le voy a pedir aquí a, a Toño que, que les haga llegar más materiales de esta, de estas características y, y que podamos compartir esto, por supuesto, y, y tenerlo ya como una de las, pues, de los levantamientos precisos que tenemos que hacer cada vez. Hay reuniones, por ejemplo, como las de, con las autoridades del Consejo Comunal, que a veces para ellos no es pertinente que grabemos la totalidad o son, son celosos de ciertas cosas porque son, pues son, pues son, digo, tampoco son tan, este, algo que se pueda compartir tan fácil, pues son cuatro horas de reunión, de escucha y de diálogo, ¿no? Pero totalmente hay materiales, por ejemplo, una mirada que estoy segura que existe de la, de la capilla es importantísima que la, que la vean de ambas, de la que está vulnerada y de la que se preserva y de cómo se va a darle un mantenimiento preventivo para que no nos vaya a pasar, este, tocamos todas las maderas para que no vaya a pasar nada como le sucedió a la otra, ¿no? Entonces, gracias, gracias, Miguel, por supuesto que sí cuenta con ello y, y de veras siempre, siempre sumas, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, secretaria, Miguel cuenta con ello. Bueno, vamos con Juan Carlos Calavera, de la licencia, la de Marte Clans. No sé si me escuchó. Hola, Juan. Juan Carlos, ¿cómo estás? No te veo, pero ya te escuché. Gracias. Bueno, sí, tengo algunas preguntas. La primera sería si pudieran compartirnos el, copiar el documento que hacía referencia solo para tenerlo lo más completo posible de lo al Jimena Rueda. Mis preguntas van en el sentido de UNIDROA. La semana pasada, la titular jurídica de la Secretaría de Cultura mencionó el tema de UNIDROA, que lo están impulsando en el Senado para hacer la ratificación de este convenio, y ya le había solicitado a la secretaria saber un poco más sobre este tema, debido a que tiene que ver con la parte de, por repatriación del patrimonio. A mí me gustaría saber en qué va este tema, si realmente se va a suscribir, o en qué etapa está en el Senado, y también saber, bueno, si conocen las críticas que se han realizado en torno a este convenio, porque es un convenio muy específico, debido a que, pues bueno, lo que se ha mencionado es que se hace algo que es patrimonio, que es público, y se lleva al ámbito privado. A mí me gustaría saber sobre eso. También sobre la bodega nacional, me gustaría saber, aprovechando el tema del proyecto Chapultepec, pues si hubiera más detalles sobre esta bodega, creo que muchos tenemos la inquietud de saber cuál es el proyecto, no solamente de edificación o de adaptación del espacio, las dimensiones, el volumen, sino qué acervo es el que va a resguardar y cómo harán esa curaduría. Una más es de esta donación que el presidente le instruyó, le solicitó ver, la donación de tres mil piezas de máscaras de danza mexicana, textiles, etcétera, y del Chango Cabral, que fue a finales de la semana pasada, saber un poco en qué va esta charla, que me parece, de acuerdo a lo que leía por ahí, pues ya hubo una primera reunión. Y lo último, preguntarle por esta subsecretaría que dejó la subsecretaria Toledo, ex subsecretaria Toledo, que bueno, ha permanecido vacía. Preguntarle si esta se volverá a ocupar o ya quedará permanentemente así desocupada. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, voy de una en una. Con gusto te mandamos el documento de la Secretaría de Hacienda. Respecto a la repatriación de bienes culturales, tenemos que encontrar todos los medios. Unidroa ha tenido críticas, ¿por qué? Porque se entendía esto, o sea, Unidroa básicamente lo que refiere es que se pudiera de cierta manera indemnizar o dar alguna cuestión económica a cambio de si había algún privado que tuviera estas piezas en el exterior. Es una discusión muy larga entre entre algo que tiene que ver con la ley de de bienes nacionales, por supuesto, y y por eso no sé en varios estados habían firmado a favor y nosotros no habíamos avanzado en esta parte diplomática. Con la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos hemos tenido este trabajo y vemos que se puede se puede hacer una un avance claro para la repatriación de más bienes teniendo la ratificación de una convención como esta, de un instrumento internacional como este. está de acuerdo la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo estamos trabajando y otra otra de las cuestiones que se avanzaron en este sentido es justamente con el el gobierno de Francia un convenio que firmó el canciller con su homónimo en en ese país para avanzar en una cuestión diplomática que es una herramienta con la que no se contaba y fortalece justamente ejercicios como esto. Había una crítica porque es digo, la conocemos y son distintas maneras de verlo. Uno de los miembros del Consejo de Diplomacia y en el Consejo de Relaciones Exteriores, el extraordinario abogado Sánchez Cordero, abona a la idea de que tenemos que dar un paso adelante para hacer las cosas distintas y poder recuperar algo que por esta discusión no se ha logrado avanzar. Entonces, sí ya está en el Senado para el próximo periodo ordinario y pues esperemos que camine siempre de la mano de Cancillería. En cuanto a la bodega nacional, está avanzando el proyecto conceptual porque tiene que ver no sólo con la preservación de las colecciones, sino una bodega, como se los hemos platicado antes, visitable. Una bodega en donde aquellas personas que están estudiando arte, por ejemplo, o restauración tengan la posibilidad de a través de una cita o a través de una parte que sí será visitable de una manera más cotidiana y grande, tener acceso a cuando Sencropam está, por ejemplo, restaurando una obra. Esto tiene un profundo carácter formativo también y de dar acceso a una colección que no tiene que estar en un espacio museístico. Esto no depende de una necesariamente curaduría. Esto lo está trabajando el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de Sencropam y del área de Mariana Munguía, que tiene a su cargo todo el tema de los museos. Entonces, por ejemplo, ¿qué colecciones estarán ahí? Colecciones como la de... te pongo el ejemplo del Museo de Arte Moderno o del Tamayo, que tienen sus bodegas prácticamente saturadas. Cada museo tiene que tener una bodega de trabajo, de tránsito, en donde siempre van a tener parte de su acervo. Pero otra parte del acervo que no está en activo en las salas o para montaje o para alguna investigación que se esté haciendo en el propio museo se concentra en la bodega nacional. Este espacio está resguardado por Guardia Nacional porque tenemos las instalaciones también del cuartel de la Guardia Nacional ahí. Este proyecto está avanzando para tener claramente cuál es, por ejemplo, toda la infraestructura que se tendrá que construir, no sólo para las mejores condiciones de conservación, de tener montada y almacenada la obra, como en las mejores bodegas del mundo, de cualquier otro museo. Y es a través de Bellas Artes que se está haciendo toda... todo este trabajo para el conceptual. Cuando tengamos más avances, podemos invitar a Lucina, a Mariana, a Ernesto de Sencropam a platicar sobre este tema, si quieren, con ustedes, porque es muy, muy importante. En cuanto a la donación de la que se habló y que nos instruyó justamente el presidente en la mañanera, tuvimos ya una reunión con todo este grupo de coleccionistas, de herederos, de colecciones, de artistas que están, así lo mencionaron, con mucho interés en hacer esta donación para que se preserve, porque confían que el Estado mexicano lo va a hacer así, en un espacio digno en donde se pueda divulgar y preservar esta obra. La colección de máscaras a la que se hacía referencia y distintos textiles es una colección de René Bustamante que está en Oaxaca, es una colección muy grande y la vamos a ir a ver para... Ya tuvimos una reunión con ellos y la vamos a ir a conocer, sobre todo las áreas que se dedican a esto desde el INAH, porque hay una parte que tiene que ver con arte africano, que tiene más pertinencia en un espacio como el Museo de las Culturas y todo esto. Hay expertos sobre estos temas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y va a hacerse esta valoración. En el caso de Ernesto García Cabral, el hijo del chango Cabral, tuvimos también esta reunión, fue conjunta, estuvo también Gloria Maldonado, que tiene parte de este compromiso también de otro acervo, pero en el caso de García Cabral, pues es uno de los artistas más importantes siglo XX, que debe de darse a conocer. Nosotros, pues yo creo que el ojo de muchos está formado con la estética de García Cabral y es una cantidad importante de obras. Se tiene que hacer primero el registro y el trabajo que hace un área como CENCROPAM para valorar qué tipo de espacio se va a destinar a este acervo. Ya tuvimos la primera reunión, fue una reunión bien larga de trabajo, nos acompañó también Jesús Ramírez Cuevas como para también dar seguimiento a una cuestión, como ustedes saben, que surge en una conferencia del presidente y pues vamos a seguir avanzando en acercamiento a las colecciones para poder definir cuál va a ser el plan de esta recepción de un patrimonio tan importante que sea sobre todo conocido, que sea divulgado y que sea bien preservado. Gracias. Ah, la última era la subsecretaría. Ya habíamos tocado este tema aquí, Juan Carlos, en otras conferencias. Me parece que no estoy segura si de las tú, pero alguien más ya lo había platicado. Por cuestiones también del plan de austeridad, no es pertinente esa subsecretaría que ahorita se encuentra, la céfala que alguien más la ocupe. Estamos trabajando de manera muy coordinada con la subsecretaria Núñez, con los directores de los institutos, con los directores generales, todos con una vocación muy grande de servicio público y pues siempre mantendremos el agradecimiento y el cariño con Natalia Toledo, que fue una gran colaboradora y servidora pública. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, secretaria. Gracias también a quien nos está viendo en Facebook. Gracias, Enrique González, Marga Llego, Fernando Zamora, Pedro Sánchez Juárez, Lu Badón. Los estamos viendo en Facebook. Saludos. Gracias. Y continuamos con Glenn Magalda. Adelante, Glenn. ¿Es que está? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Glenn. Hola, ¿qué tal, secretaria? Hola a todos y a todas. Mi pregunta está enfocada en la cultura digital. Vemos que la plataforma Contigo en la Distancia ha sido como el principal escenario para muchísimos artistas. La primera pregunta es, ¿qué continuidad va a haber continuidad con este proyecto de Contigo en la Distancia? ¿Cuáles son los planes, los proyectos para esta plataforma? Respecto a México Creativo, igualmente se continuará con estas charlas a nivel internacional respecto al impacto de la pandemia. Se continuará el análisis en el mundo cultural respecto a la pandemia, todo este trabajo que ha realizado México Creativo y cómo se liga a nivel internacional este proyecto en línea. ¿Y qué sucederá con México Escultura? ¿Continuará como este sitio de referencia para conocer cuáles son las actividades culturales, como esta cartelera digital en la cual antes de la pandemia muchos visitábamos para saber o conocer cuáles eran las actividades y también que nos permitía conocer distintos proyectos en los cuales define México Escultura? Como compañías escénicas, como artistas en general. Y respecto al SIC, al Sistema de Información Cultural, entré para ver un poco acerca de cómo alimenta telar esta parte del SIC. Y vi que hay algunos estados que cuentan, no sé, como con 400 artistas y hay otros estados que solamente muestran 7 artistas o muestran una compañía escénica un estado y hay otros que muestran 300 compañías. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para ir nutriendo el SIC? Esas serían las preguntas en detalle. Gracias, Glenn. Pues, mira, en el terreno digital, como se los he dicho antes ni un paso atrás, el terreno ganado en lo digital a partir de una respuesta que debo decir fue muy oportuna en la Secretaría de Cultura, que fue Contigo en la Distancia, ustedes se acordarán que la jornada de sana distancia comenzó el 23 de marzo del 2020 y Contigo en la Distancia se abrió el 25 de marzo. Cuando supimos que venía esta, pues, esta restricción de movilidad y de quedarnos en casa, nuestra apuesta fue un pacto nacional por la cultura. No paremos cuidándonos, pero que la vida cultural no se ofrende y que la comunidad no se rompa. Entonces, Contigo en la Distancia, si bien no en todo el país hay acceso, hay internet, sí hay una gran, gran población que pudo tener este acercamiento, puede tener este acercamiento y seguirá teniendo este acercamiento a la vida cultural desde una plataforma digital. Es algo que se construyó de manera excepcional en un tiempo récord y que se ha ido enriqueciendo y que ya es un público con el que cuenta la Secretaría de Cultura, que muchas veces no tenía, o algunos museos o algunos recintos que han crecido muchísimo sus públicos, sus alcances, gracias a esta plataforma. Entonces, el proyecto continúa y se sigue fortaleciendo. Hemos tenido por ahí, pues, propuestas, ideas, si se queda el nombre, si no se queda el nombre. Y, pues, incluso los invitamos a que opinen sobre esto y nos digan cómo lo sienten. Pero el proyecto tiene que continuar porque la cercanía, sobre todo, también, cómo se rompieron fronteras. Entonces, públicos internacionales que están accediendo a cursos, actividades, pues, es algo que en lo que avanzamos y que, pues, una situación tan triste y difícil y desafiante como la pandemia, pues, la afrontamos con una propuesta. Y creo que esa es la manera en la que en cultura se tienen que hacer las cosas. Buscar el camino, siempre hay de otra. Y esta fue esta opción. En el caso de México Creativo, pues, hay que dar más difusión a todo lo que este trabajo ha sido. No sé si Marina quiere abundar al respecto. Y también en cómo continúan las jornadas de registro en telar. En todas estas, por ejemplo, giras y encuentros, pues, vamos también en los estados levantando mucho más datos que tienen que ver con una plataforma que no se conocía y que tampoco existía como telar. México es cultura, digo, México Creativo es más bien un diagnóstico de los impactos de la pandemia, que es un diagnóstico, pues, de una escala regular que nos puede ayudar a dar un panorama. A mí te diría, me importa mucho que exista, pero me importa más que exista la reactivación cultural y en eso estamos dando enorme batalla para que exista este espacio de reencuentro de los artistas con sus audiencias, de la comunidad cultural, que se presenten con todos los protocolos necesarios de salud, pero que tengamos la manera de volver a tejer en este, pues, presencialmente lo que representa la cultura. México es cultura, desde el inicio decidimos que continúa. Es un esfuerzo que está coordinado por Antonio Martínez, Marvel aquí a mi derecha, y tiene trabajo sobre eso, no sé si quiera comentar algo más. Y el SIC, efectivamente, como tenemos, dependemos de la información estatal, es muy irregular. Y aquí, pues, estamos haciendo un trabajo fuerte con la dirección de vinculación cultural que lleva a telar, pero que también nutre al área de desarrollo institucional que tiene que ver con el SIC y con el manejo de tantísima información, que tiene que estar al día. Yo creo que el tema de contigo en la distancia nos ayudó a avanzar en una agenda digital que tiene que reflejarse en las herramientas con las que ya contaba la secretaría y que no se han nutrido a la misma velocidad. Entonces, pues, esto es parte de lo que tenemos que fortalecer. Y no sé si, Marina, ¿quieres hablar algo de México Creativo? Toño, ya se nos toca un tiempo. No, no, no es todo, Clem. Fíjate que precisamente el equipo de México Escultura también ha estado trabajando en contigo en la distancia. Ellos son muy buenos haciendo carteleras y también con los estados. Por eso logramos tener el contenido de tantos estados y tantas instituciones en contigo en la distancia. Y ahora, como bien dice la secretaria, pues, ya que está acabando la pandemia, están cambiando los semáforos y estamos regresando a la vida presencial, pues, estamos haciendo un análisis importante de cómo continuar con esta oferta digital y cómo reactivar las carteleras en los espacios. Entonces, es un equipo que obviamente estamos trabajando en conjunto y probablemente lo que hagamos sería una especie de fusión para fortalecer, pues, la marca de México Escultura quizá con una ramificación de contigo en la distancia para que tenga esos dos componentes. La verdad es que es un equipo muy necesario y que tiene mucha experiencia haciendo esto. Han trabajado muy bien, han estado metidos en el sitio de contigo en la distancia. También, ahora que mencionas esto, gracias a que la secretaria también ha tenido estos encuentros con embajadores, con género internacional, ya se hizo una selección de contenidos de contigo en la distancia, ya está traducido, ya tenemos, digamos, como la mejor selección y vamos a empezar a hacer convenios para que las plataformas digitales de otros gobiernos o de otras organizaciones que ofrecen cultura libre, pues, pueda estar también a disposición de esto. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo realmente muy, muy apasionadamente y que, pues, ya que estamos en otro momento de la pandemia, pues, tendremos que hacer el salto de ver cómo integramos el trabajo que este equipo, que además creció un poco durante la pandemia, pues, pueda continuar trabajando y que por un lado se activen las carteleras y por el otro lado podamos seguir ofreciendo todos estos contenidos en línea y, pues, tendrá que ser una especie, pues, sí, de fusión o de entrelazamiento de las plataformas para que puedan seguir trabajando. Entonces, estamos en eso, ya les diríamos cómo va, pero la verdad es que, pues, hay mucho trabajo ahí atrás. Gracias, Toño. Pues, la idea es no perder ningún espacio. Como dice Toño, nos han buscado de instituciones culturales de otros países, Argentina, España, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, allá no hay institución cultural oficial, pero ciertas agrupaciones de migrantes que les interesa mucho contigo en la distancia y que han tenido un contacto con su cultura, la generación, por ejemplo, que ya nace allá y que les cuesta trabajo a veces mantener la lengua. Ha sido bien interesante la respuesta que tenemos al respecto y, pues, me parece que ya se nos saca el tiempo, pero antes de cerrar, yo quisiera invitar a Vanessa, mejor que si nos quieres dar algún mensaje, porque te invitamos a esta conferencia para hablar de los proyectos compartidos como los de Chapultepec y, pues, nos encantaría que nos dieras un mensaje de parte de la Ciudad de México. Muchas gracias, Ale. Pues, yo, francamente, creo que lo único que se puede decir es celebrar el enorme trabajo que están haciendo. Es un trabajo muy complejo, porque parecería que es una estructura que siempre ha existido y no que se están creando redes, que se está creando un trabajo muy cercano a las diversas comunidades en las 32 entidades federativas. En particular, el tema en la Ciudad de México, que se refiere al proyecto Chapultepec, es un proyecto que se está volviendo un catalizador absoluto de genialidades, de creatividad, de proyectos de suma importancia y que está permitiendo una relación que sí teníamos una deuda, que es el acercamiento tanto de las diversas comunidades de las entidades teniendo un trabajo aquí y el intercambio hacia los que son de la Ciudad de México teniendo un trabajo en las entidades federativas que está permitiendo no solo mejorar la calidad de los eventos, sino que se está volviendo un trabajo en conjunto que permite pensar en el otro, que permite crear desde la idea de las y los otros. Y en el caso de nosotros, que fue Raíz México, decir que ha sido sumamente interesante, es un proyecto, se recibieron muchísimos proyectos extraordinarios que es muy complicado para el comité dictaminador tener que seleccionar, ha estado a cargo de un comité que está conformado por tres importantes artistas de tres diferentes disciplinas, todas ellas son parte de quien se quedó a cargo de esta selección que es la parte de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria y que ha sido no solo interesante, sino que cuando estamos viendo la capacidad de convocatorias que han sacado, que fue una de las partes en las que tú te detuviste, quizás valga la pena ser muy puntuales en entender que el proceso en el que estamos viviendo en este momento, único en la historia, en términos de la cultura y una condición de salud muy compleja a nivel mundial, es que en el caso de México se ha garantizado, el que siga habiendo todos los derechos culturales, se ha garantizado que haya una condición de apoyo a los proyectos independientes, una condición de apoyo a todas las comunidades creativas de las múltiples disciplinas y se ha garantizado además la apertura de espacios y nuevas formas de construir cultura, yo creo que eso es motivo de todas las personas que hemos entregado nuestra vida a la cultura de celebración, no es el mismo ejercicio lo que ha ocurrido en otros países, es un motivo para celebrar y en nuestro caso celebramos que entregaremos los resultados el día 19 de julio, los resultados de esta selección tan compleja que se estará presentando del 22 de julio al 10 de agosto y que estarán ubicados tanto en recintos de la Ciudad de México como en plazas públicas, que además una de las condiciones de estas convocatorias es justo como democratizamos y como permeamos en toda la ciudad no estas actividades que además los grandes ganadores es la ciudadanía, es el cumplimiento de los derechos, nuevamente celebramos la actividad cultural que se está haciendo y por supuesto pues estamos sumados en la Ciudad de México, hemos hecho todos los esfuerzos también para garantizar los derechos culturales y estamos muy contentos en que estas sean las reuniones de cultura. Vanessa querida, muchísimas gracias y gracias por sumarse con tanta fuerza y entusiasmo y vamos a seguir por los derechos culturales juntas. Marina Núñez, subsecretaria, si nos quieres comentar las convocatorias que siguen abiertas nada más para aprovechar y solicitarles a los compañeros de los medios que nos ayuden a difundirlas. Cómo no, con mucho gusto secretaria. Buenas tardes a todos, tenemos abiertas dos convocatorias, cuatro convocatorias, dos de ellas operadas desde las plataformas del CENARS, una tiene que ver, se llama Ecos Sonoros, red de residencias artísticas, en este mismo sentido de hacer circuitos culturales artísticos, en las artes escénicas, también hay Raíz, que son circuitos más bien de carácter regional y otros circuitos de otra convocatoria que ya cerró, que tenía que ver con cultura infantil, muy relacionada con títeres y objetos. En este mismo ámbito también tenemos el intercambio de artistas en residencias artísticas de todo el país. Ecos Sonoros busca aquellos artistas que trabajen el arte sonoro, las tendencias musicales e innovadoras, bajo líneas de sustentabilidad, ecología, naturaleza, cuidado medioambiental. Quienes trabajen estos dos puntos, arte y naturaleza, a través de la música, del sonido, tienen un espacio en estas residencias artísticas que ahora se están convocando y que cierran el 22 de agosto. Las residencias pueden ser en varios estados de la República y el postulante puede elegirlas. La otra se llama Territorios Enlazados y esta promueve básicamente lo que busca es promover la reactivación económica en aquellos en el ámbito artístico de los distintos estados, pero sobre todo de aquellos que tienen infraestructuras culturales que por la pandemia se quedaron sin vida. Hay que reanimar también esas infraestructuras. Estas pueden ser públicas, pueden ser privadas y se piden proyectos a desarrollar en estos centros que tienen que volver a animarse con el trabajo de los artistas de toda la República. Esta cierra pronto, cierra el 25 de julio y se llama Territorios Enlazados. Y hay dos relacionadas con las culturas populares que son muy importantes y que es, creo que, toral difundir. Una tiene que ver, es para documentalistas. Se están buscando documentalistas en todo el país con sus respectivos equipos de trabajo para que vayan a las zonas de alta y muy alta marginación a ver qué se está haciendo a nivel cultural desde la sociedad civil. La sociedad civil, en apoyo también con un proyecto federal, ha estado interviniendo, trabajando en varios sitios y la idea es empezar a documentar todo lo que se está haciendo por estas poblaciones con un ojo muy artístico. Esta convocatoria cierra el 22 de octubre y se llama Tejer Cuentes, perdón, Encuentro Documental de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias. Y la última es la convocatoria Canto Floral, que tiene que ver con la conformación de un nuevo cancionero tradicional. Esta convocatoria también cierra en el mes de octubre y está dirigida a versadores, poetas en lenguas indígenas y, por supuesto, también a poetas en español. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias, subsecretaria, gracias secretaria, gracias a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Ya estamos más allá del tiempo de la hora que tenemos. Entonces, los que tenemos anotados, tenemos anotados, varios compañeros, pues nos vamos con ellos para el próximo encuentro. Muchas gracias por estar aquí. Secretaria, si quieres dar un mensaje. Sí, gracias, disculpen. Ya nos pasamos el tiempo. Había mucha información, como siempre. Solo agradecerles que estas convocatorias a través de ustedes logran tener la máxima difusión. Les vamos a hacer llegar más material de la convocatoria que lanzó el Helénico, porque es muy rica en todos los temas. Ahí, si quieren abundar en ello, pues alguna entrevista con Toño Zúñiga también podrá ayudar. Y recordarles la cartelera que está abierta, que están activos los espacios, el Palacio de Bellas Artes, el CENART. Se abrió una nueva exposición. Algunos de ustedes ya la cubrieron de Animalia en el Arte Popular en el Museo Nacional de Culturas Populares. La cuarta sección, los fines de semana. Los Pinos está abierto de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Hay actividades que se concentran el fin de semana, pero desde aquí hay un curso de verano que me parece importante que puedan ayudarnos a difundir, porque sabemos que las familias andan buscando un espacio donde puedan pasar las mañanas, sus hijos que no están en la escuela. Tenemos un espacio muy seguro porque es abierto y hay varias actividades culturales que se están formando en el curso de verano de los Pinos y que puedan buscar justamente la información en la página. Y pues por el momento sería todo y muchísimas gracias a todas y a todos por esta mañana de comunicación. Gracias. Gracias. Buen día. Tarde. Tarde.